Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con el área de lengua, así que los invito a que presten mucha atención. Observamos la siguiente imagen. ¿Qué ves? Personas, mucha vegetación, animales, cosas. Ahora los invito a que agrupemos. ¿Qué personas pueden observar? Una maestra, alumnos, un profesor, una niña, un padre, un adolescente. Ahora vamos a hacer lo mismo con las plantas. Árboles, césped, flores. Y de animales, gato, perro, un gusano, una paloma, pájaros, una mariposa. Objetos, un banco, una fuente, un celular, amajas, anteojo, un libro. Todas esas palabras que nombramos se llaman sustantivos. Es decir, que los sustantivos son palabras que nombran personas, plantas, animales, objetos y también lugares. Por ejemplo, acá en la imagen están en una plaza. Como son muchas palabras que hay en nuestro idioma, los vamos a agrupar en sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes son palabras que nombran de forma general a las cosas, objetos, animales, plantas, personas y lugares. Como tenemos en el ejemplo, de manera general, profesor, porque hay muchos profesores, maestra, alumno, niña, chico. Lo mismo con las plantas. En el mundo hay muchas plantas. Con los animales, objetos y lugares. Los sustantivos propios son las palabras que nombran de manera particular a las personas, los animales, las plantas, los lugares. Por ejemplo, ¿qué observamos en la imagen? Muy bien, una maestra. Esa maestra, ¿qué es sustantivo común o propio? Perfecto, sustantivo común. ¿Por qué? Porque nombra de forma general. Hay muchas maestras. Y para que sea sustantivo propio, ¿qué tenemos que hacer? Bien. Bien, los invito a que piensen un nombre para esa maestra. La señorita pensó, Nadia se va a llamar. Ahora Nadia, la señorita, la maestra, Nadia, se la nombra de manera particular. ¿Por qué? Porque la diferenciamos del resto de las otras maestras. Bien, lo mismo vamos a hacer con el perro. Pensamos su nombre. Bien. Roco. A Roco lo estamos diferenciando del resto del otro perro. Porque tiene un nombre. Acuérdense que siempre se escribe con mayúscula. Y este alumno, ¿qué nombre le podemos poner? Muy bien. En este caso, la señor pensó en Diego. Perfecto. Para resumir todo, entonces, todas las palabras que nombramos anteriormente se llaman sustantivo, es decir, que los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, plantas, objetos y lugares. Se lo pueden clasificar en sustantivos comunes y propio. Los sustantivos comunes son las palabras que nombran de forma general a las cosas, los animales, los lugares, las plantas, personas. Los sustantivos propios son las palabras que nombran de manera particular a las personas, los animales, las plantas, los lugares. Por ejemplo, Juan, Nadia, Diego, un animal puede ser para que sea propio, roco, pirata, de lugares, colegio, para que sea propio, Instituto John Kennedy. El nombre de nuestro colegio es un sustantivo propio. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que voy a subir las actividades a la plataforma del colegio. Les mando un beso grande.